...de palmeros, pero chaval, también se defiende en el tema de cantos... ...y vamos a cerrar el año flamenco en Alcalá... ...como no podía ser de otra manera... ...con un espectáculo que lo hemos titulado... ...de Jerez-Alcalá, de Jerez-Alcalá hay poco menos de una hora... ...y hay mucho sentimiento y mucho cante en las dos estirpes... ...tanto en Alcalá como en Jerez... ...y para eso vamos a traer a uno de los grandes del compay del ritmo... ...que es Juan de la Morena... ...acompañado de un elenco importantísimo de artistas... ...entre ellos viene pues Antonio de la Malena como tocado... ...Carlos Merino, Daniel Peña, Coral de los Reyes... ...Rosario Heredia, Javier Peña y Malena Soto. ...de su leyenda yo me lo quité... ...su molinillo y su anájase... ...María, María, ven acá corriendo... ...que los pajas y yo madrescillas se los están comiendo... ...María, María, ven acá volando... ...que los patos y yo se los están jalando... ...eso va a ser el próximo jueves... ...día 30 a partir de las 8 de la tarde... ...en este emblemático sitio como es la Plaza del Cabildo... ...donde aquí sabemos que los duendes de Manolito María... ...y de Joaquín de la Paula... ...de Juan Talega, del Platero, de Algodón... ...y de Juan Barcelona... ...bajan constantemente porque aquí se hacen muchas cosas de flamenco... ...pues vamos a cerrar este año tan flamenco... ...que hemos tenido en Alcalá, este 2021... ...y no vamos a cerrar, vamos a continuar... ...porque estamos ya programando lo que va a ser 2022... ...bien sabemos que este año ha sido un año difícil... ...un año complicado, pero en Alcalá... ...la cultura y el flamenco ha seguido avanzando... ...mantengamos la distancia, usemos mascarillas... ...usemos el hidrogel... ...y sobre todo pues que disfrutemos de las fiestas... ...se puede disfrutar de las fiestas manteniendo... ...todas las medidas de seguridad... ...que las autoridades sanitarias nos recomiendan". Lo que traemos a esta bendita tierra... ...pues es un repertorio navideño... ...ya que estamos en la... ...en estas fechas navideñas... ...pues por supuesto traemos un repertorio navideño... ...y por supuesto vamos a darle... ...digamos que terminaremos por supuesto con el... ...con el fin de fiesta pues... ...ya que venimos de la tierra del compás... ...pues terminaremos con el repertorio de... ...de una fiesta por bulería... ...así está aquí a la Plaza del Cabildo... ...con sus respectivas mascarillas... ...vale... ...y nada para que asistan... ...y disfruten del espectáculo que vamos a llevar a cabo... ...el próximo jueves... ...a partir de las 8 de la tarde... ...en la Plaza del Cabildo como anteriormente he dicho... ...no falta". ...